Corazón, ya no vengas a aburrirme más Corazón, mis estrella es mi libertad Mi única compañía, única sin igual Todo lo que vos no me das Aventuras con sabor a olvido, desparramado sin ningún abrigo Estos viajes son siempre así Estas noches se ocupan de mí No vendría mal irse a Saturno Vendría bien armar un absurdo Con mi estrella yo me pierdo Y al rato me vuelvo a encontrar Perdido y solo Si hay algo que no puedo dejar Es mi tarra y mi la 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 Ya no me subo a tu calecita Tengo pulso y quiero vivir No vendría mal irse a Saturno Vendría bien armar un absurdo Con mi estrella yo me pierdo Y al rato me vuelvo a encontrar Corazón, mucha lágrima en un solo río Corazón, olvidemos lo que prometimos Acá está mi estrella Acá está mi estrella Fiel a mi decisión Y tu luna me sonríe y se va 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 Por lo tanto Me voy Para Y Es Por lo tanto Por lo tanto Gracias por ver el video.